Música Hoy domingo estamos compartiendo aquí con el caluroso verano en las playas de la ciudad de Yaguru es una inauguración que se está realizando la municipalidad de esta comunidad con la presencia de algunos artistas nacionales Música Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpita Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Oh, oh Cuando calienta el sol ¿Qué te parece la playa ahora? Está muy lindo Mira, yo la también Invitarle al país, al mundo que venga a este lugar Claro, claro Que vengan, se acerquen y conozcan lo que es la playa de Yaguru Y realmente está muy, muy buena Desde que yo soy chiquitita estoy por acá Después me mudé a Santa Rosa y volví porque es un lugar muy lindo, muy acogedor Y hay que aprovechar lo que uno tiene en su pueblo, en su tierra natal, es lo máximo Y estar con tu familia, compartir con tus amigos Y que tienen que descubrir el país en serio porque hay muchos lugares lindos para conocer Música Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Aquí en la playa Descubriendo el país invita a gobernadores, intendentes municipales Y a los responsables del gobierno nacional También a los empresarios A mostrar sus departamentos, comunidades y a sus empresas Música No solo para promocionar sus gestiones Sino principalmente para buscar resoluciones A los distintos problemas que enfrentan los habitantes de cada región De manera a fomentar el desarrollo social Así como el turismo nacional Para ello esperamos su comunicación por SMS WhatsApp o directamente su llamada a la producción 0981 404515 Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 3355 Invitamos a los residentes paraguayos que viven en el exterior A que nos vean a través de la www.rpc.com.pi No se muevan que ya volvemos con más Descubriendo el país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!